A través de una partida comenzó toda esta historia Tiempo ha pasado y está escrito en mi memoria Escenarios, toques, conciertos, tripulaciones Pero sé que Dios me usado y han cambiado corazones Comencé a cantar hip hop bajando pistas de internet Y he conocido hermanos gente que ya ni sé Bunny Monte, Funky, Santito y Christian Crank Son personas que en mi vida han sabido ministrar Pero el momento de mi vida estaba a punto de llegar Cuando el solo y yo comencé yo a trabajar Para sorpresas de mi vida me tocó un camerino Donde habían artinta que tocaba un puro himno Fue un gran día y una sorpresa que cambió mi caminar Cuando vi cosí la mano le pude estrechar Dije mira canto rap porque te vi yo a ti cantando Por allá por los dos mil continué y estabas matando Me abrazó, se despidió y me comenzó a aconsejar Fue un momento y un gran día que no puedo olvidar Dijo mira no pares de soñar que sorpresas da la vida Y un día te va a tocar yo Y un día te va a tocar porque así es la vida Aunque tú no lo creas Solpresa da En mi corta trayectoria plasmada en estas pistas Hablándote bien claro porque yo sí soy realista Desde los dos mil machucando instrumentales Y llevando su mensaje con ritmas originales En mi corta trayectoria plasmada en estas pistas Hablándote bien claro porque yo sí soy realista Desde los 2000 machucando instrumentales y llevando su mensaje con rimas originales El tiempo está pasando y todavía estoy soñando a varios artistas les sigo colaborando Mi negra está grabando y a la vez siguen mezclando Y en la especial edición lo siguen esperando No busco fama ni dinero, Pelewa es mi salvación Con rimas cerderas a través de un micrófono El enemigo quiere que caiga en la tentación Pero Cristo está conmigo guardando mi corazón Han sido muchas las ofertas puestas en bandejas de plata Pero yo confío en Cristo en una copia barata Porque él mira mi obediencia y la bendición desata Es por eso que en tarima con succión a todos ata A todos ata Yo solo soy un vaso Y él es quien hace el trabajo En mi corta trayectoria plasmada en esta pista Hablándote bien claro porque yo sí soy realista Desde los 2000 machucando instrumentales y llevando su mensaje con rimas originales En mi corta trayectoria plasmada en esta pista Hablándote bien claro porque yo sí soy realista Desde los 2000 machucando instrumentales y llevando su mensaje con rimas originales En mi corta trayectoria plasmada en esta pista Es Danu E.K. el gladiador Directamente desde la mía Su voluntad, récord, la compañía Official Sony In The Pics Yeah